¡Hola! Vamos hoy con una receta, a ver, que parece que estoy un poco torcida. Una receta que vamos a ir súper rápido porque empieza la novela y porque sé que a vosotros también os gustan mucho las recetas ligeras. Veréis que fácil y que buenísima es esta receta. Esta receta es medio copiada de Arguiñano, porque yo cambio ingredientes y le he añadido otros porque me ha dado a mí la gana, porque cada cocinero o cocinera pues tiene sus truquis y sus costumbres. Vamos a hacer una pechuga de pollo rellenas de pimientos y cebolla, que eso se lo he puesto yo, la cebolla. Y él lo hizo con pechuga de pavo y yo lo voy a hacer con pechuga de pollo, pero bueno, es lo mismo. Aquí tenemos los ingredientes. Yo aquí tengo tres filetes de pechuga de pollo, como digo, que ahora los vamos a aplastar un poco para que se queden un poco más finos y más extendidicos. Como os digo, voy a poner una sartén. Aquí tengo cebolla que él no le puso, pero yo considero que a esto le va divinamente el relleno. Una cebolla grandecica. Cortada, miradlo, así, en juliana fina, finica. Vaya, siempre se me cae algo. Pimiento, que yo he puesto de tres colores, no porque amarillo hay bien poco, solamente tenía tres trocicos. Bueno, pimiento del que tengáis rojo, si es de tres colores mejor porque luego queda más mono al cortarlo, pero bueno. Aquí habrá pues como medio pimiento rojo, medio pimiento verde y ya digo tres trocicos del amarillo. Si no, pues le ponéis un poco menos, un cuarto o así. Para estos tres tozos que yo voy a hacer. Según la cantidad que pongáis, claro, que vayáis a hacer. Esto casi es demasiado. Pero bueno, si me sobra, lo guardo para otra cosa, no pasa nada. Mirad, aquí tengo la sartén que la tengo ya, el agua la tengo ya hirviendo también. Voy a ponerle aquí un chorro de aceite de oliva y vamos a poner a freír las verduras. Voy a ponerle un poco de sal. Mientras esto se va haciendo, vamos a ir aplanando un poco las pechugas, simplemente con el cuchillo. Tenéis una masa mejor. Yo la tengo y la voy a sacar. Y ya que la tengo así, pues le voy a poner un poco de pimienta y un poco de sal. Y hacemos lo mismo con las otras. Tengo otra receta en el canal de pechugas rellenas. Pero esas creo que eran con jamón york y queso. Es otra cosa. Os la dejo por arriba también por si queréis verla. Vale. Vamos a esperar que se sofría la verdura. Bueno, no os he dicho que para la salsa tengo aquí una cuñica de queso azul. Pues no sé, logramos que tendrá esto, pero no lo sé. Ahora lo peso y yo lo digo. Y medio básico de nata o como en mi caso de leche evaporada. Tenía esta cantidad, esta poca que me quedaba de otra receta y la voy a utilizar. Lo mismo da la nata que la leche evaporada, que si queréis ponerle leche, leche. O sea que por eso digo que cada uno hace suyas las recetas de otros. Bueno, pues ahora en un papel film, como veis, vamos a poner las pechugas. A ver si lo digo, el pimiento lo tendremos unos 10 minutos a fuego moderado, que se poche un poco, porque luego por dentro, pues lo que le vamos a hacer no se va a cocinar, tiene que estar bien cocinado. Voy a apartar ya la verdura y ahora la vamos a poner encima de la pechuga. ¿Veis cómo sobra? Pero no pasa nada. Se utiliza para otra cosa. Voy a poner de los tres trocicos que hay de cebolla. Uy, de pimiento amarillo, ya que hay poco. Vale, yo creo que no le pongo más. Y ahora, con mucho cuidadín, vamos a ir enrollándolo con el papel film. Si es necesario, pues le podéis poner otro por encima. Pero vamos, yo creo que no hace falta. A ver, que voy a encender el agua, que la tenía hirviendo porque la he puesto demasiado pronto y entonces va a estar ahora mismo, porque ya está caliente. Y ahora le damos así vueltas y hacemos un rollo. Aquí se me ha abierto un poco. Y le voy a poner otro trocito de film. Mirad, aquí donde tienen la unión del papel, lo ponemos así. Es que el papel film profesional es más ancho que este. Entonces queda mejor. Vale. Pues ahora lo vamos a meter en el agua caliente, bueno, hirviendo. Y lo vamos a dejar unos cinco minutos. En el agua, como digo, cinco minutos. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo sacamos del agua. A ver, sin que se me caiga ni nada de eso. Sin quemarme, que quema un montón. Y ahora, en la sartén, donde hemos hecho el sofrito de la cebolla y el pimiento, le vamos a dar unas vueltas. Marcamos un poco con el fuego fuerte, porque no hace falta tampoco que lo tengamos mucho tiempo, porque como lo hemos cocido, le vamos dando vueltas. Para que coja un bonito color. Nada más. Bueno, lo voy a sacar ya. Y ahora, aquí en la misma sartén, le vamos a poner el queso. Se vaya fundiendo. Voy a bajar del fuego. Le ponemos la leche o la nata. Y ya tenemos una salsa. No hace falta tampoco muchos ingredientes para hacer una salsa. Esta la hago mucho yo para la ternera. Para los filetes de ternera a la plancha. Para lo que queráis. Para el solomillo también. Ah, y esta receta en vez de con pechuga de pollo o de pavo, la podéis hacer también con filetes finicos de ternera o con cerdo. ¿Qué os gusta más espesa? Pues le ponéis un poquico de maicena en un bedín de leche. Nada, en una pizca de leche, una cucharadica pequeña de maicena. Y se queda más espesica la salsa. De todas maneras, cuando se enfría un poco, estas salsas tienden a expresarse. Bueno, pues voy a apagar ya. Y vamos a emplatar. Mirad, el pimiento que me ha sobrado y la cebolla, esta noche le frío un huevo y se lo pongo encima. Un plato más para la cena. Vamos a cortar los rollicos y a emplatarlo. Este estropeado no lo voy a poner. Y las puntas normalmente no se ponen. Se pone lo que queda más mono. Mirad. Mirad qué bonito. Uy, que me salgo de la pantalla. Mirad qué cosa más mona. Bueno, pues ahora con una cucharita le ponemos un poco de la salsa y el resto se pone en una salsera y que cada uno se ponga la que quiera. Pues aquí tenemos un plato súper vistoso, sano, porque lleva cosas muy naturales y tampoco es caro. Es bastante económico. Pues nada, hasta la próxima receta y un beso a todos.